Y se divertirán Dos horas del teléfono. Nuestra hija está madurando. Eso es todo. Psicología. Hay que saber tratar a los adolescentes. Sí, sí. Ten fe. ¿Y a qué se debe, hijita querida? Que hablaste solamente 34 minutos cuando siempre habla una hora y media, dos horas. Es que era un número equivocado. Es que era mesonero en un restaurante antes de ser por diosero. Sí, de acuerdo. Hacemos préstamos rápidos, pero no tan rápidos. Entonces, ¿no te quieres comer algo? No tengo hambre. ¿Y un traguito? No bebo. ¿Y un cigarrillo? No fumo. ¿Y una? No, tampoco quiero. Mira, ¿a ti te gusta la música? A eso sí. Ah, ¿te gusta la música? Bueno, entonces porque no nos vamos a mi casa, entonces nos vamos allá, ponemos unos disquitos ahí bien, que yo tengo todos los éxitos, además. ¿En tu apartamento? Claro. ¿Sola? No, chica, como vas ahí sola, vas ahí conmigo. Ah, claro. Contigo estoy súper acompañada. Mire, espérate, a mí no me lo digas en ese tono, me hace favor, porque yo soy todo un caballero, yo sé respetar muy bien a la dama, ¿ok? O sea, que si tú te vas al apartamento, es a escuchar música, porque lo que te estoy diciendo a ti, es ir a poner discos, nada más. ¿Y si no me gustan tus discos? Bueno, chica, te pone la ropa y te va. Y se divertirán. Y se divertirán. Sí, Pedrito, ¿qué quieres? Papá, hoy una vocecita. ¿Una qué? Una voz, que me dijo que hoy salía el número 14. ¿Cómo que eres, Dafa, muchacho? ¡Vaya para adentro! El número 14. ¡Salió el 14! ¡Salió el 14! ¡Qué maravilla! Papá, ¿ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué te digo? Bueno, que salió el 64. ¿Sí? Bueno, vaya a jugar, pues. ¡Salió el 64! ¡Qué maravilla! ¡Voy a cobrar! ¡Voy a cobrar! ¡Voy a cobrar! ¡Voy a cobrar! ¡Voy a cobrar!